¿Estamos en directo? ¿Sí? ¿No? No lo sé Supuestamente está comenzando Supuestamente ¿Por qué no supuestamente? ¿Por qué no lo sé? Si es verdad o si no Como digo, supuestamente está comenzando Pero no lo creo O ese 2x3 es un poco mentiroso Ok Voy a dejarlo así Que dice text Text y text Es algo un poquito predeterminado Pero todavía no termine de editar No todas las cosas que van a ver acá Las hice yo Obviamente Comenzando está de la misión Comenzando supuestamente Vamos a ver si es verdad Ok Ahora sí Vamos Comenzó de una Vamos Creo que ahora sí estoy, ¿verdad? Creo Hola, muy buenas Este sonoro Intentando transmitir Ok Ahora sí Vamos Vamos Ok Ok, pausa Y para que no se blanque Ok, entonces Voy a estar de chill Jugando Sin más Y hablando Un poco Más bien de los huevos Voy a avisar la gym Crack Que active stream Obviamente Bueno Perdón Ah, baby band Ok A ver Todo esto De la tensión Y todo esto A ver Cómo va Espero que vaya bien Y no sé cómo se estará viendo acá Porque literalmente Es como un poco What? Ok No sé Supuestamente Un minuto 24 Aunque vaya grabando Dos minutos 45 Porque sí Básicamente ¿Por qué lo estuve grabando? Porque Pereza Principalmente Segunda No tuve tiempo Y si tenía tiempo Para grabar No tenía tiempo Para editar Entonces Es como que Raro Porque tenía tiempo Por un lado Pero no tenía tiempo Por el otro Entonces era como que No Muy Contrario a todo ¿No? Entonces Gestionar Modeleradores Abriendo otra ventana Ok Ahora sí Es como que Tengo Tengo Tiempo Por un lado Pero me lo quita Por otro Otra cosa ¿No? Entonces Es como Un poco raro De entender Al menos Yo lo entiendo Ok Que no lo entienden Ustedes Es otro tema Un poco raro Resolete El pibe Viste Decía Si usted No lo entienden Un poco Venía Recho Para ver Ok Ahora sí No No Amigo No 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 Ok Pero ahora no he comentado A nadie Y es que No le he comentado A nadie Tampoco Ok Voy a decirle A alguien Que estoy en directo Espera Voy a decirle A Esteban Esperen Voy a llamar a Esteban En directo Si me contestas Amigo Quizás no tiene internet Es triste Es triste El avión Estrema No 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 se rían Por favor Es triste El avión Estrema No es fácil No Del avión Gracias. 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 Y en contra. Qué malo en los streaming es que... Cuál que vale es loWatchless , averiguar el streaming... Por lo más bueno es que fuera jugando Fortnite o jugando algo... No tiene nada que ver eso... O sea, literalmente... Si vos tenés mil suscriptores te pueden ver tres personas igual. Si les tiene que ver tu streaming, no lo ven, y ¡listo! O sea, es algo que no me gustan los streaming, literalmente... Porque una cosa es un video y otra cosa es un streaming Cambia totalmente Y eso es algo que estoy en contra. Porque, osea, me gustaria mudarme a otra plataforma Aunque mis streamings no sean los mejores De hecho este es como mi cuarto streaming en este canal Y van de la mierda los streams De hecho este es uno de los peores, porque lo estoy diciendo que es la peor conexión del mundo Pero bueno, es uno de los mas elaborados Y se refiere al diseño Osea, tengo el marquito 2.0 Me puse, conecte la play con la capturadora y cosas así Que esto nunca lo había hecho Es como el puto directo mas producido que he hecho En toda mi carrera de youtube Carrera, corría carrera viste No, ya en serio Es como el directo mas producido que he hecho Si se refiere a... Como digo, a diseño ¿no? Y me choco contra todo, bro, no se puede así Ok, de hecho me estoy jugando mucho Porque no estoy escuchando Solamente escucho lo que estoy hablando Porque la play, solamente la escuchan ustedes No se si lo entiende Dispositivo de captura 3 Si, si, esta bien Esta bien Esta bien Ok, no No we Ok, ahora si, vamos Entonces, solamente lo escuchen ustedes Yo no lo escucho Y eso es una jugada Maravillosa jugada Porque estoy jugando sin putos auriculares Y yo estoy acostumbrado A jugar con auriculares Y bien, porque no juegas con auriculares Porque es muy dificil conectar Pero eso, otro Abrir otro programa Porque solamente estoy grabando directamente de la capturadora al OBS Pero eso abrir el programa de la capturadora Para poder escuchar el volumen Si no, no puedo escucharlo Y eso me fastidia Parece que es un directo quejandome Más nada Y... Y voy a cambiar este juego amigo No, se me cayo el puto joystick Se me cayo Se me cayo No, amigo Ok Voy a probar un juego nuevo Que nunca lo habia probado Y es Black Se llama Black Por cierto Nadie me esta viendo En el streaming Pero... Si despues en el video que voy a subir Alguien se pregunta En que plataforma estoy jugando Playstation 2 Esperen Este es el juego Este es el juego Black Ok Perdonen si miro aca Y parezco Vegetta Tengo la cámara aca Y aca tengo un monitor El juego se llama Black Es para Playstation 2 Esta nuevo Esta nuevo De hecho Recien lo voy a estrenar Recien, recien Me lo compre hace como... Quizas un mes ya Me lo compre antes del 25 Del mes pasado Y no lo he estrenado Ok Ok Muchisimas gracias por llegar A los 72 subs A los 70 subs Antes De... Mis cumpleaños Básicamente Llegamos... Llegamos muchísimo antes Demasiado Cualidad Halas Si alguien se pregunta el juego que estábamos jugando antes, por si alguien quiere, ¿no? Por las dudas, ¿no? Se llama Superdruck. Superdruck. Raging. Para PlayStation 2 también, obviamente. Lo que está bueno es que tiene marcas como DAC, CAT, DAF, MAN. Son marcas que son conocidas acá en Uruguay y en Estados Unidos, pero que cobran copyright. Por eso ahí tenemos a Eurotruck, antes cambiando Volvo por Valiant. Y acá está todo detallado. Están los camiones Volvo como Volvo. Están todos los camiones por su puto nombre y no están cambiados. A eso se llaman huevos. No sé si pagaron derechos de autor. No, tengo Mortal Kombat, la más arrebajadora, amigo. Ni me acordaba de esa joyita. Digo, tengo muchos juegos. Si alguien quiere prender stream un día de estos, o todo, uso conector menudo Jimcrack. Bueno, entonces, si quieren que un día prenda directo con algún juego en específico, ¿eh? ¿Por qué era con bolseta? ¿Qué pedo? ¿Por qué era con bolseta, amigo? ¿Pero por qué? ¿Acaso me has destafado? O sea, me ha re-stafado, amigo. Me ha re-stafado, culiao. Me ha re-stafado, amigo. Bro. Pero me ha-stafado. Hola, soy Goku. Goku. Hola, soy Goku. Hola, Jim Black. Eh, bueno, si no conocen a Jim Black, es su youtuber, que es muy chido. Eh, me escribo por Instagram, vayan y suscríbanse a su canal, porque literalmente es muy chido. Demasiado chido. El güey, me pido una colabo, que pronto se va a venir. Obviamente. Eh, ok. Eh. Jim Black, ¿sigues viendo el streaming? Joder, la verdad y te fuiste. Creo que ya se fue. Pero. Ok, no sé por qué, pero me estafaron. Con el Goku. Ok. Yo no quería jugar esto. De hecho, eh. El juego se llama Black, amigo. No tiene nada que ver con esto. ¿Qué? ¿Qué? Es raro. Porque es el mismo lugar donde yo compro todos los juegos. Ok, entonces tengo este juego. Super Vikes. Es un juego de moto, está muy bueno. Es raro, porque dice Black. Y no es el juego que me puto prometieron. De hecho, el juego es de disparos. Es raro. ¿Deben de estar todos los juegos mezclados en la tienda? Y es como que... Oh, sí, me voy a comprar este juego de Goku para mi hijo. Y es como que... Un juego de armas, ¿viste? De putas armas. ¿Viste? No sé si se me está escuchando. O si no. No lo sé. ¿Se escucha? Creo que sí. Y creo que se me trancó la Play. Porque el disco está rayado. O sea, literalmente este es el punto directo más fail que había en mi vida. Si alguien más está viendo el directo de este fail, ya se retracte. ¿Soy Jim Crack? ¿En serio? ¿Ni mi mamá me quiere? ¿Ni? Pero le había compartido en el directo hasta la hora de mí. Jim Crack, fíjate en Instagram. En Instagram. Llevo más de 20 minutos en el streaming, amigo. O sea, qué puta vergüenza. Y hasta ahora no he hecho nada. O sea, yo no me ente. Ay. Solo vengo a vender empanadas. Bueno, vende tus empanadas tranquilo. Ok, porque esto es un directo que va de face. Tengo Call of Duty. Vamos a jugar. Ok. Espero que sí sea Call of Duty. Lo único que pido. Hola, RGC Bebord. O René. ¿De pollo? Ok. Quiero dos empanadas de pollo, por favor. ¿Qué le he hecho y nadie? Ok. Siento que soy muy estúpido. Y yo todavía, mis amigos. Ah, no. De pollo no. Cancelame las de pollo y dame de polla. Ok. Quiero de polla. De pollo no. De polla. Por cierto. Todos mis amigos me están escribiendo y están, tipo, alando acá. Porque, básicamente, les escribí por WhatsApp y eso. Y entonces es como que... Dijeron. Me hicieron caso. Muchísimas gracias. Espero que se esté viendo bien. Que se esté escuchando todo bien. Si no, me avisas. Tanto por el streaming o por WhatsApp. Por donde quieras. Avísame por donde quieras, bebé. Mirá. De hecho, acá tengo la conversación con War. O sea, con René. Y hablamos pura pendejada. No hablamos nada importante. O sea, de hecho, lo que menos hablamos es de YouTube. Hablamos de alguna vez hacer una colabo. Que yo creo que si sale para algún año. Va a ser buena. Campaña. Campaña es lo único que puedo hacer, ¿no? Partida nueva. Fácil. Como que si fuera bueno. O sea, ni que fuera bueno jugando, ¿no? Ni que fuera ahí... Grefg. Y es bueno jugar, ¿viste? Bueno. Hola. Guacho. No sé, Esteban. No me contesta. Es raro. Que Esteban no me conteste. A ver, Esteban, con la cuenta. Carolina del Norte. 6 de junio de 1947. 42. 900. No sé por qué dije. 400. Soy tonto. ¿Qué onda, idiota? Amigo. Eh, ¿qué onda este pibe? Eh, hola. ¿Qué onda, Capitán? Todo tranqui. Ustedes estarán escuchando el ruido. O sea, el sonido del juego. El ruido. El sonido del juego, ustedes lo están escuchando. Pero yo no. Eso es lo mejor. Está en... Vamos a correr atrás de estos pendejos. No sé ni qué tengo que hacer. ¿Qué onda, Capitán? O sea, es otro juego también que juego por primera vez. Cuadrado. Estoy aprendiendo cuadrado, mío. Ah, mal. Estoy impulsado. Ok. A ver. Sé que tengo menos precisión que Martín Varela. Siento que no lo estoy pegando en mi de mierda. Por eso llore, ¿no? Vamos, boludo. Qué puntería de mierda, bro. Bueno, que anda ahí. Vamos a disparar, ¿o no? No, boludo. Le paso por al lado la cabeza. La concha de madre, flaco. Bueno, a ver ahí. Con tranquilidad. Con tranquilidad se puede todo. No, boludo. Vamos. ¿Lo entiendo? ¿Qué pedo? Usa el fusil para disparar a tres clásicos ¿Y qué es, Thompson? ¡Tonson! ¡Eve! ¡Tonson! ¡Eve! ¿Qué es, Thompson? ¡Eve! ¿Qué es, Thompson? ¡A la vez, Eve! ¿Qué es, Thompson? ¡Eve! ¿Tú te llamas, Thompson? ¡Eve! ¡Eve! ¿Qué es, Thompson? Tú eres, Thompson No, dime la verdad Tú eres, Thompson ¡Tenés cara de Thompson, amigo! ¡Tenés cara de Thompson! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! O sea, ¡Tenés cara de Thompson, bro! ¿Qué se llama Thompson acá, eh? Me gusta más esta, amigo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿También quiere ver? ¡Tenés cara de Thompson, amigo! ¡Tenés cara de Thompson, amigo! ¡Te cago trompada, Gary! ¡Eee! ¡El R3! ¿Cuál es el R3? ¡Este más pedido! ¡Vá fea y amigo! ¡Ahora sí, bro! ¡No! Sigo sin entender a la mierda, pero... Pero bueno, Cheto Tranqui, eh ¡Ah, hijo de puta! ¡Casi te disparo! Conchito, ah! ¡Nunca me va a que me aparezca así! ¿René, se dice en el directo? ¡Ahora te me fuiste a la mierda! ¡También te me aburriste, Gary! ¡No te me aburras! Ok Ok ¡Lad! ¿Sigue? Tengo el puto peor internet del mundo O sea, literalmente ¿Cómo no va a ir lado? ¿Lo estás viendo? Ok Eh, bueno Tengo los putos controles Más 5-2 ahora mismo Porque nunca había jugado Uno nunca había jugado A... A... A World at War O a World at War ¿Cómo va a ser yo? ¡Oh, no! ¡Alí va la puerta, Gary! ¡Alí va la puerta, Gary! ¡Cómo? ¡Miradísimo que había dado a la movida! ¡Ah, güey! ¡Tú en, Gary! ¡Ah! ¡Ah, pedazo de puto! ¡Ah, no sé ni qué hay que hacer, amigo, pero acá Es como que me estoy agarrando Y estoy disparando Lo que me encuentro ¡Ah, pedazo de puto! ¡Arre! ¡Ah! Lo que me encuentro le disparo O sea, así yo ¿Qué le voy a disparar a eso? ¡Ah! 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 No sé ni lo que tengo que hacer Creo que he agachado Quiero empanada de polla, bro Ya sabés lo que dicen, ¿no? A la chica de verdad No gusta el pollo frito ¿Qué tengo que hacer? Señor Thompson ¡Lanzo la naranja y cobo la naranja! ¡A la puta que te parió! Opciones Opciones de control ¿En serio? Ok, entonces ahora Como está en vista panorámica Ah, que quedó todo igual Ah, ok Opciones Quedó Normal Normal ¡Gracias! Ok ¿Por qué me retiene comentarios pelotivos? O sea, cada dos segundos me está retiniendo comentarios Youtube y me está calentando Mira, ¿por qué he calentado? Bueno Ok, hasta que no aprendamos a tirar una puta granada Lo voy a poder Básicamente Jugar Ok Por favor ¿Podrías Decirle cómo se tiene una puta granada? El Ok O sea, es que literalmente voy a buscar un tutorial Porque parezco tonto Parezco tonto pero literalmente soy tonto Y no sé Y no sé Cómo tirar Granadas En 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 Que si hay que hacer Combinación Y yo lo sé Güey, si alguien sabe Ah, soy pendejo No, esto es culatazo Señor ¿Me puede decir cómo mirar a disparo? ¿Cómo mirar al largo de nada? Posta de a ver O sea, ¿por qué soy tan inútil? O sea Ok Si alguien sabe Y no me lo está diciendo Vas a tener serios problemas Soy tan inútil Amigo, ¿en serio? O sea No parezco tanto Pero si lo soy Ué, un tutorial ¿Qué es eso? ¿De dónde está? O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí No, no ¿Por qué se está inútil? Ay, no ¿Por qué? ¿Vas a hacer cuenta Que no se dan Para agarrar una puta hermana, no No, no No, no No, ya Una granada Es una granada Es R2 Ay, no No, no, no No puedo ser mastodonta, amigo No puedo ser mastodonta Bro Ay Pero es que no suelto el R2 O sea, tengo que soltar el R2 Y yo espero a que cargue el R2 Es que tengo que soltarlo Ahora sí aprendí La novena es la vencina Soy tonto Sí, soy tonto Sí, también soy tonto Ahora sí Creo que ahora aprendí Al menos a tirarla No a invocar Pero sí a tirarla Vamos A la primera, chaval No tengo más granada Señor, ¿qué ahora? ¿Qué hago cuando no quiero más granadas? Ok Amigo, granada, vivo Amigo Amigo O sea, se da un momento Estoy aprendido a tirar granada ¿Ve? Y acá ¿Qué tengo que hacer? Recorre el circuito de asalto ¿Y usted, señora? ¿Se le puede matar? O sea, se le puede agarrar y... No Ok, bro Yo no soy tonto, ¿no? Ok Tengo que empezar desde acá Desde las putas granadas Que tanto costaron, ¿no? Ok Cuando tengo apuntado R2 Y suelto R2 Y suelto R2 Y suelto Ok, muy bien Entonces ahora Apunto Y L2 Y suelto Y suelto Y suelto Y ahora con L2 ¿No ve? Acá Acá Pues ahora L2 Y suelto L2 Y suelto Ah, ok Ahora sí entendí Ahora sí entendí Ah, ok 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 Estoy entendiendo Amigo Ok Estoy entendiendo Amigo Ahora sí Ahora sí Ahora sí VAMOS Ok Ok, tengo whatsapps SIGUEN NO TE ESCUCHO NO TE ESCUCHO NO TENGO DIFONO NO TRAIGO NO TRAIGO NO TRAIGO NO TRAIGO NO TRAIGO Ok Casi una hora de streaming Osea Y literalmente fue la puta peor hora de mi vida Que verdad Y que hace el otro Yo no lo he ensayado amigo Y a que dije Hay que dispararle No bro Tómale perro Tómale puto Tómale perros Tómale perros Tómale perros Tómale 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 No se Ni donde me están disparando Ok, ahora si No se ni a donde tengo que disparar Ni a donde me están disparando Seguro Seguro la gente me están diciendo ¿Este man con serio está jugando? Ok Va a acercarme y si nos matan nos matan amigo A la verga A la verga Ahora si Ahora si Ahora si se de donde nos están disparando ¿No? Ahora Aprendí Aprendí de donde nos estaban disparando Tómale puto Ya, ya, ya Uy, al pecha ven Vamos, 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 vamos ¿Dónde se ha visto una de pinche motina? A la mierda A la mierda Si la ensayaba, bro ¿De dónde lo sacaste? Quiero uno ¿Quién puto la ensayaba, amigo? ¿Quién la ensayaba de eso? Yo voy a acompañar al compañero A acompañar al compañero A acompañar al compañero ¿Eh? ¿Cómo que acompañar al compañero? Que le saqué el burro Si, si, fue un HD 4K 1080p Sin mierda La calidad de todo, bro ¡Dow! Amigo Ustedes son parejas Jejeje Jejeje Es que entendí entendí No, no Yo por ahí no paso No sé ustedes pero yo por ahí no paso, porque es una puta No, no Hay los pinches japoneses, ¿no? ¡No quedo, puto! ¡No quedo, puto! ¡No quedo, puto! ¿Eh? ¿Qué pedo, eh? ¡Ah! ¡Ay! Pensé que me estaban puto fusilando a mí, Dios mío ¿Eh? ¿Qué oye? ¿Lo tengo que hacer de matar yo? Ok ¿Por qué no, puto? No quedo, puto Ok, ahora parece que puedo hasta ¡No quedo, puto! ¡Faz! ¡Faz! Siento que yo me estoy tirando de rey, yo lo vi ¡Punto de control! ¡Cansado! ¡Por qué no, puto! Ya terminé, ¿para qué es el cuadrado? No, no vayan, pendejos Ok, ahora sí estoy concentrado Esto no son mamadas Estamos en la puta guerra, gente Ay, pobrecito, ¿qué le pasó, no? ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó, güey? ¿Eh, güey? ¿Qué le pasó? Ah, de seguro le debe estar doliendo la panza Pinche puto, güey Llorando por una estupidez Maricón de mierda ¿Qué, güey? A mí me dispararon Me mataron cinco veces, güey Cinco veces Estoy llorando con una mariconada No, güey, así no son las cosas, güey ¿Qué, güey? ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Ah, güey! ¡Ese pibe con el lanzallama, güey! ¡Quiero ser ese pibe! Cuando muere ese pibe Agarro el lanzallama Pero clavado, güey Clave el lanzallama O sea, clave el lanzallama, güey ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¡Totranqui! ¿Qué onda, bro? ¡Totranqui! Acrilla tres Ok Otro más Ahí, a la cabecita A la cabeza A la cabeza Tiros cerrados Ni mierda ¿A dónde hay que tirar los tiros? A la cabeza Porque gente de Red Core En que estamos sin agarra ¡Eh! ¡Ah, pinche Jotto, ¿no? ¡Pinche Jotto! Uno duchando Y ellos ahí Tirado Durmiendo Durmiendo ¡Ah, no! La primera me había re matada Y otro ahí Durmiendo ¡Cállate! ¡Vos también hubo un ayer! ¿Qué dije ahí, David? ¿Qué dije ahí, David? ¡Es que es muy nervioso! ¿Por qué tiene la guerra? La reina y me dios Y me llenaba la vida Porque yo nunca tuve la guerra Bueno, ¿y ahora? ¡Qué es lo mismo! Estamos en dos horas, cabrón ¿Qué onda? Si, bro Tranquilo No Si estamos en dos horas Acá Estamos en dos horas Vamos a salir Vamos a salir Siempre hay que arriesgarse, ¿no? A todo Eso fue lo que dijo Mi tía Jacinta Antes de morirse Hay que animarse a todo, mijo Hasta a fumar droga Eso Eso fue lo que me dijo Hay que animarse a todo Hasta fumar droga Oye, se me ha nagiado Se me ha nagiado O sea, pues también Quiero ser el de la ensayaba ¿Por qué no viste lo cool Que es el pido en la ensayaba? O sea, el pido te agarra la ensayaba Y te prende flota el culo ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Tú tranqui? ¿Qué onda, bro? ¿Tú tranquilo? Ok, punto de control Están todos muertos Tranquilos Si hay alguien Ya no queda nadie Ok Ok, 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 ok ¿Qué hay? Ok, quedan dos espectadores Ok, voy a seguir el directo un poquito más ¿Pero qué concepto? ¿Qué tonto soy yo? Lo más seguro es que traigo el puto directo Y me va a costar a dormir Ok ¿Y a quién hay que matar? No, no, no Si no son eso los caídos, no sé lo que es No está No, 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 no Soy tonto Bueno, bueno Recién a tus catorce años Te das cuenta que sos tonto Yo O sea, bro 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 Ah, arre ¿Qué es? Dile, arre Ok Sé que bala Pero cuando vean el video Y vean como yo estaba Viendo el directo Ahí van a decir Don Épico Con razón este chabón sabe tanto Con razón este chabón es tan hermoso Mira Nunca en la puta Voy a decir eso Pero está Bueno, pero ¿para qué usas? ¿Pero ver un explosivo acá? Si corté Entonces Bro ¿A dónde hay que mirar? Jejeje Ah, pero para eso está Para eso está la granada, ¿no? Para Para matar 20 de la misma ¿Qué? No A ver Ahora sí Mejor Por ti Mira lo sería que te voy a hacer no sé qué hay que hacer literalmente pero yo ya en esta parte de la historia pero hasta ya me la creo que estoy en la guerra ¿qué onda bro? 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 ¿qué te pensás? ¿no te vemos? ¿qué no te vemos? ¿qué te pensás? ¿eh? 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 ¡No, bro! o sea, primero a mi compañero en ese lado, bro o sea, ¿para qué quieres otro más? o sea con el pibito en la desayama ya te alcanzo y te sobra no precisaba más a nadie si te vas a hacer una error, ya sabés yo en el pibito no desayama no te llamo a nadie porque el pibito no desayama la clave, bro ahora sí entiendo o sea, ¿hay parte de un juego que todavía sigo sin entender, amigo? creo que se murieron creo solamente simple impresión pero mirá, amigo mirá eso o sea, ya está ¡no te llamo a nadie! ¡no te llamo a nadie a la guerra! o sea, ¿para qué te quieres llevar a más gente a la guerra? ¿me utiliza el pibito? me lo han sellado, ya está, o sea ya está una persona y me lo han sellado en mí o sea con un puto en el sellado ya está ahora salta la gente que hace un no porque mi amado no fue a la guerra y todo está asimlando y no también murió mi tío y se va a dar bonita mirá, pero que se suma solamente el pibito en el sellado y ya está Tokio Express misión completada y se cumplió la hora de streaming bueno voy a ver voy a cortar por acá el streaming ok ok ahí ahí sí ok entonces entonces básicamente ¿pero por qué salta todo? yo no entiendo ver y nada yo no entiendo absolutamente nada yo no entiendo nada ok ok chicos Bueno, me despido con el chat acá, en el costado, fue un directo muy atareado, arre, o sea, literalmente fue un directo muy bueno, a mi me gustó, me pintó hacer otro directo otro día, pero no con esta PC, porque esta PC es una puta basura, y aunque esté jugando en puto Play 2, por medio de una capturadora, que ahora mismo antes de cortar directo voy a mostrar todo como fue, minuciosamente hecho, nea, ok, ok, entonces, lo que hice fue lo siguiente, tengo acá, que me compré la Easy Cup, ok, ahí se ve, la Easy Cup, estos son los 3 colores, los RCA, rojo, blanco y amarillo, rojo, amarillo y blanco, RCA, retalado, bueno, entonces, RCA, todo esto, va a la Play, esto, que está acá, va a la PC, y ahí está monitoreando, ¿qué está monitoreando? OBS, entonces, cuando yo agarro acá, y pongo dispositivos de captura, yo pongo acá, y captura 3, es lo del Play, ok, es lo que está grabando la Easy Cup, ok, es exactamente lo del Play, es exactamente lo de la Easy Cup, es lo de la capturadora, entonces yo agarro, enchufo la capturadora a la PC, y cuando pongo imagen, automáticamente, automáticamente, me tiene que saltar, si no me salta, lo que hago es agarrar, cambiar, y ya se reinicia todo de nuevo, ok, es fácil, y es sencillo, dentro de todo, Eh, bueno, ¿por qué no aparece la cámara? Ahora sí, ok, entonces, eso fue todo el directo, espero que les guste, les haya gustado, si fue así, en el caso, el video que voy a subir dentro de poco, porque dentro de poco ya hay el video de esto, obviamente, no puede quedar esto así, Eh, saludos a todas las personas que estuvieron en el directo, bancándome, especiales a Gymcrack y... a RGCMD, ok, eh, tengo sueño, quiero cosarme a dormir, tengo que estudiar, eh, pero bueno, eh, nos vemos, en el próximo directo, si hay algún día algún, un directo, espero que sea pronto, eh, 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 y bueno, nos vemos, ok, que pedo, que pedo, ¿tú no estás disparando, eh? ¿Qué pedo es? ¿Has estado arriba del pinche tanque? ¡Ey, tengo que todo! ¡Venga, tengo que detener! Come埋se, ah, pinche Joto, tirándose al agüita, ay, ay, que... PINCHE JOTO No, ya en serio Ok Voy a pagar la play Y el mando Lo mejor de todo esto es que el mando es inalámbrico O sea, primera vez que tengo un mando inalámbrico Literal Primera vez que tengo un mando inalámbrico Y eso es tan aprovechable Porque Nunca había tenido uno Entonces como ven Me estoy jugando Y es épico Y no sé por qué me estoy moviendo y dando Bueno Esto es mi setup ahora mismo Que no sé si lo habían visto Que creo que no Por acá tengo una repisa Acá tengo Unas cosas Posters Mi teléfono No Bueno, si quieren que me haga setup Tienen que dejar 15 likes Acá en este Directo Adiós Adiós ¡Gracias!